Rufina y Segunda son dos hermanas que habían conocido a dos jóvenes cristianos que esperaban compartir con ellos su futuro de esposas y de madres. Los condicionamientos sociales y las obligaciones legales de aquel tiempo, hacia el 260, al lado del ostracismo más severo frente a quien no profesa abiertamente la idolatría, inducen a los prometidos a la apostasía. A su vez, ellos piden a dos hermanas que hagan lo mismo para poderse casar. Quizás la intención no era mala, pero Rufina y Segunda no quieren abjurar de su fe en Cristo, optando por permanecer vírgenes. En la época era una decisión valiente. La condición de mujer sin esposo, como aquella de las vírgenes y de las viudas, no era socialmente conveniente. Los dos hombres no se resignaban denunciándolas a las autoridades. Avisadas, las mujeres huyen de Roma, pero son arrestadas en la vía de Flaminia y entregadas al perfecto Junio Donato. Todo intento por convencerlas es en vano. Llevadas a un bosque en la vía de Cornelia, son asesinadas. Pedimos que pronto se restituya la paz, que se nos conceda una ayuda en medio de estas tinieblas y peligros, y que se cumplan las promesas que el Señor ha designado a anunciar a sus siervos, la restauración de la iglesia, la seguridad de la salvación eterna y después de las tinieblas la luz. Así dice la oración de Cipriano de Cartago, obispo y mártir contemporáneo de las dos mártires. En el siglo IV, sobre la tumba de Rufina y II, el Papa Julio I erguió una basílica actualmente desaparecida. En el siglo V se tiene noticia de una diócesis aún existente de Porto y de Santa Rufina. Rufina es invocada para curar cualquier clase de heridas. Hoy también se recuerda a San Antonio de Pesierquí.